A partir de hoy, el número 22-45-60-39-42-83-190-2052-49-U3-U9-5-1-9-10-5-7-4-5-5-3-4-9-4-9-4-9-4-9-49-49-49-4-9-4-4-9-1-9-4-0-4-9-4-9-4-7-4-9-9-4-9-4-9-2-5-4-9-1-4-0-0-4-9-3-4-0-4-9-4-0-0-4-0-5-1-5-1-8-9-4-0-4-1-8-0-0-4-1-4-9-3-4-0-4-1-9-4-5-9-4-1-4-2-2-8- W2E 11, 90, 13 y 1230. W2E 11, 90, 13 y 1230. W2E 12, 22 y 230, 23, 45, 08, 37, 33, 73, 73, 73, 84, 30, 98, 03, Q3 y 42. Ahora que tienes mi WhatsApp, ya puedes contactarme. Hola conchas de su madre, bienvenidos a noticias anónimas, y este aviso es rápido. Como saben los viernes fueron designados como los viernes de anti escarcha, pero la neta, a veces es algo difícil subir videos y como pueden ver a veces subimos cualquier día de la semana, así que por decisión del directivo de YouTube, cualquier día de la semana, exceptuando los domingos, serán de anti escarcha, así es. De lunes a sábado podrás tener un video en cualquier día de la semana, incluso hasta 2 o 3 videos en la semana, ya sea un blog, las noticias anónimas o cualquier video random que se nos ocurra, por supuesto, los domingos seguirán siendo de crónicas de un juchiman, porque pues los fines de semana son las oportunidades para subir la serie, así que como diría nuestro aviso, ahora están informados. Dale manita arriba, comenta, comparte y suscríbete, muchas noches y buenas gracias.